luis buen día mi nombre es gustavo y como te prometí este es el vídeo que te dije que te iba a tomar en la camioneta en la gmc de nally espero que trate de aquí de mostrarte todo lo que la camioneta tiene no le veo algún detalle en sí en cuestión de pintura que tenga que enseñarte en cuestión de alguna cosa que esté dañada o algo así puedo ver que trae llantas semi nuevas si te fijas no si alcanzas a ver el trim aquí mira mi dedo entra aquí en todo lo que es esto tiene buenas llantas este es el frente déjame te paso aquí a lo que sigue de este lado tiene los running boards puedes verlos aquí los running boards asientos de memoria tiene también este los controles de los espejos el child lock también lo tiene desde aquí si te puedes ver aquí está el 4x4 el toe package tiene el closer lo tiene digital si te fijas aquí esta parte en medio este de aquí es digital los otros dos y son de manecillas tienes aquí tu control para controlar tanto el estéreo y tienes aquí tú a cruz control ok si te fijas aquí también tienes los híder en cooler seats aquí en este lado de este otro lado también tiene la cámara de reversa si te fijas aquí tiene su cámara de reversa este también tiene lo que viene siendo proyección eso quiere decir que tu teléfono se proyecta las aplicaciones en el estéreo ok aquí también tenemos la consola del medio donde tienes las entradas usb y el auxiliar tienes el sonroom en la parte aquí de arriba los controles aquí si te fijas incluso tienes también a un garage tour control en este lado puedes programar la puerta de tu garage aquí directamente al vehículo también viene con el sistema de sonido bose no sé a ver si lo alcanzas a escuchar esto esto es algo que me gusta mucho tiene los grabados de denali en los asientos se me hace algo que tiene muy buen estilo en ese aspecto déjame te enseño aquí la parte de atrás esta es la parte de atrás del vehículo aquí tienes los asientos de atrás son negros todo completo esta es la parte de la caja si te fijas tiene a spray el vehículo de atrás también tiene lo que viene siendo la ventana cobriniza podemos ver si quieres déjame ver lo que viene siendo dentro del motor te enseño rápidamente este es el motor si te fijas está completamente limpio no hay una no hay un líquido de aceite todo está completamente limpio luis espero te guste y si tienes alguna otra pregunta avísame espero la información de tu vehículo por favor estamos en contacto y ahí este cualquier cosa avísame me puedes marcar directamente a mi celular en cualquier momento si es más conveniente mi número de teléfono es 913-313-8776 gracias luis